¿Qué onda mis hermanos? Clica en enlace, los lleva directamente a mi grupo de Whatsapp. Hoy vamos a aclarar por qué ya no subimos nada en su debido momento. Y quiero que entiendan... Vamos a platicar en el grupo. Hola gente, después de un tiempo de inactividad en el canal regresamos con información nueva. Hace no muchos días Chacorta publicó en sus historias de Instagram que abriría un grupo de Whatsapp en el que hablaría de todo lo que no se pudo decir en su respectivo tiempo. Y justo hoy lunes 10 de octubre está dando a conocer información sobre lo sucedido. Resumiendo un poco. Chacorta explica que el mismo día de subir la historia donde quema a Huicho ese mismo día Huicho procede a demandar a Chacorta enviando un citatorio a casa del jeforro para arreglar el asunto, siendo este ignorado. Huicho viendo que Chacorta en sus historias dice que publicara el material de Huicho, vuelve a enviar otro citatorio y al tercer día lo vuelve a hacer. Para este punto Chacorta no está en Chiapas, siendo que el jeforro es quien recibe los citatorios haciendo que se enferme un poco. Al momento de la creación de este video, revela los demás citatorios puestos por Huicho. Incluyendo que hasta el mismo Falcón y ingreso el grupo. ¿Para qué? Seguramente solo viene a viborear ya que no creo que venga a apoyar a Chacorta ya que Huicho es de su familia. En fin. Esperemos no tenga problemas por esto ya que solo quiere limpiar su nombre. Porque mucha gente lo acusa de doble moral y cosas así. Si quieren unirse vayan al Instagram de Chacorta o dejaré el link en la descripción y háganlo. Es hora de que sepamos la verdad sobre Huicho. ¡Gracias! ¡Gracias!